Throw it away, throw it away Give your love, live your life Each and every day Tan fácil se te escapa el momento Porque vivo, llevo tu silencio conmigo Se devora el mar, una tormenta eléctrica Nace un rayo de sol solo de tu mirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!